Bueno, viajeros y viajeras, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es María Paula y hoy te voy a estar contando algunos de los mejores planes para ser en Santa Marta. El primer recomendado es ir a visitar el grandioso Parque Tairona, que es espectacular. Hice un video completo, así que te lo voy a dejar arribita. Acabamos de llegar al Parque Tairona, ya logramos comprar la entrada y vamos a entrar súper bien, entonces les cuento precios. La alimentación acá dentro del parque es un poco costosa y por eso nosotros trajimos unos sándwiches preparados y trajimos mecato para comer. ¡Me amo el divino! De fin, llegamos a nuestro hospedaje. Bueno, estamos aquí en Camping Don Pedro y vamos saliendo por acá hasta llegar a Cabo San Juan. Ahora sí, los saludo con esta belleza de mar acá atrás, ya llegamos a Cabo San Juan. Nos vamos a meter un ratito a la piscina, al mar. Acá estamos despidiéndonos del Tairona. Vamos a ver el pan más rico del Tairona. Vamos a ir a conocer Taganga. Estamos por acá conociendo Taganga. Taganga es un corregimiento de Santa Marta. Tiene aproximadamente 3.000 habitantes. Es muy chiquito, literalmente. Empezamos a conocer y ya nos íbamos a salir del pueblo, entonces estamos volviendo a dar una vuelta. Llegando a la bahía de Taganga. La mayoría de los planes que hay para hacer en Taganga es como que salen desde la bahía de acá. Entonces, por ejemplo, hay bastantes tours que entran por la parte del mar al parque Tairona. El pasadilla en una playa del Tairona vale 150.000 pesos. Si no quieren hacer toda la caminata del Tairona, pues esa sería una opción para visitar el parque Tairona sin tener que hacer esa caminata que nosotros hicimos. Pueden ver el video que también ya subí. Entre otros planes están esos. Como que salen bastantes embarcaciones desde acá con planes hacia playas. Buenos días. Bueno, continuando acá con las actividades que pudimos hacer en Taganga. Hoy vamos a hacer una de las que más me tiene emocionada. Y es que vamos a ir a bucear. Emocion. Este plan también lo dejó uno con la boca abierta de lo lindo y espectacular que es la vida marina. También hice un video completo con todas mis recomendaciones para bucear en Santa Marta. Específicamente en Taganga. Te dejé una agencia recomendada y todo lo que tienes que saber para hacer este plan. Te lo dejo acá arriba. Tres recomendaciones rápidas de ahorro en el viaje. Primero, cojan bus. El transporte público a Santa Marta es muy bueno y funciona con efectivo. Así que utilicen lo segundo. Coman corrientazos en la calle de almuerzo que son muy ricos y muy baratos. Y tercero, quédense en hostales. Nosotros nos quedamos en esta ocasión en República Hostels y nos encantó la experiencia allá. Este es el hostal donde nos estamos quedando y conciencialmente queda justo acá al frente del banco del Parque Bolívar de Santa Marta, que está acá en el centro. Acá está el muelle. Vamos ahorita también a conocer allá. Entonces, un plan bacano para venir a conocer Santa Marta es venir al Parque Bolívar, luego el muelle. Y acá hay un montón de museos. Por ejemplo, acá está el Museo del Oro. Hay uno de aduanas y está también del Banco de la República. Ya vamos a conocer, vamos a caminar un poco. Y ahorita más tarde por la noche vamos a ir también a un plan muy chévere, que es ir a conocer la calle del Parque de los Noyos, que hay un montón de restaurantes y cosas bonitas para hacer. Aquí estamos en el malecón de Santa Marta, divino. Los atardeceres de Santa Marta, de verdad, por favor, no se los pierdan porque son una belleza. Acá estoy en la Golden Hour, ya se está poniendo el sol. Hermoso, 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 hermoso. El restaurante recomendado en Santa Marta se llama Chuchu Blue. Fuimos a celebrar mi cumpleaños y nos encantó la comida, sobre todo este salmón. Uf, estaba espectacular. ¡Vamos a ir a conocer una playa muy famosa acá en Santa Marta! Les voy a mostrar todo el plan, precios, cómo llegar y todo para que estén pendientes y vengan a visitarla porque también es un plan bien chévere acá en Santa Marta. Como hicimos. Acá hay dos formas de venir como viajando. Si usted viene como muy mochilero, les recomiendo. Lo que más bacano acá en Playa Blanca es hacer esa tirolesa que les mostré. Creo que tiene un precio como de $45,000 pesos por persona, pero ahorita les confirmo. Voy a mostrar un sendero bien chévere para hacer acá mismo en Playa Blanca. Se vienen como casi al final de la playa. Bueno, vamos subiendo y vean ya cómo se ve la vista. La logramos. Llegamos, pero es durita. Les voy a mostrar. Hay dos vistas. O sea, toca subir acá como al borde de la montaña. ¿Sí ven? Estamos como en puro el bordecito. Y hay vista para Playa Blanca, que es donde estábamos abajo. Y hay vista acá atrás. Playa Blanca por acá. Un novio por acá. Y otro mar por acá. Ya estoy acá en el aeropuerto Simón Bolívar. Ya despidiéndome de esta linda ciudad. Muchas gracias a ustedes por acompañarme de nuevo en esta aventura. No olviden suscribirse, darle like al video, compartirlo. Y bueno, nos vemos en una próxima aventura. Espero que se hayan antojado viajar o de comer. Gracias.